Muy buenos días a ustedes, muchísimas gracias por el reportaje Nada, una locura, no sé cómo explicártelo, fue una locura Compartir, primero que nada, compartir con músicos que estaban en la misma situación que nosotros Que están tratando de llevarla como nosotros, haciendo su música Y nada, después compartir ese medio con un tipo como La Mancha de Rolando La Quinta Reserva, que anoche pude hablar con el cantante de La Quinta Reserva Y quiere tocar con nosotros, quiere venir a tocar acá y que vayamos allá Salieron cosas muy lindas, no? Fue terrible, aparte la gente allá estaba prendida a fuego, estaban esperando a La Mancha Y nosotros tocábamos ahí, no, una locura, muy muy linda El viernes me pude levantar de la cama, estaba para atrás Se nos bajó un guitarrista el viernes Así que tuvimos que hacer un par de cambios ahí Agarré la guitarra yo y bueno, fuimos Yo dije, tenga voz, no tenga voz, no sé, algo bailo ahí arriba Algo tengo que hacer Y bueno, no, salió todo, todo genial, salió muy bien Tuvimos que recortar la lista de temas para tocar, sí Porque había lluvia y tuvimos que recortar los tiempos Pero, nada, conforme, muy conforme Atarte, una felicidad enorme, vos imaginate Llegar a una instancia así Haciendo lo que a vos te gusta Haciendo tu música Con tus amigos ¿Qué más podés pedir? ¿Y qué te parece? Estamos, estamos, estamos demasiado felices Estamos muy contentos Juntando todos los días y voy a hablar de lo mismo ¿Me entiendes? No Sí, viste lo que hicimos y capaz que ya lo habíamos hablado Pero, y así ves Estamos felices, estamos muy contentos Muy, muy, muy contentos Y espero que esto siga creciendo Yo tengo fe Tengo muchísima fe de que podemos llegar más lejos Hay que esperar el resultado, mamá Hay que ver el resultado Es verdad, lo dije arriba del escenario, lo hablé allá Que, ¿sabés cuántos músicos se deben haber perdido Por no tener algo como esto? ¿Sabés cuánta gente se debe haber quedado Y no debe haber podido llegar A que alguien más de otro lado por ahí los escuche? No, está muy bueno el proyecto Es terrible porque, aparte Nos juntan a todos y tenemos que hacer algo nuestro ¿Me entiendes? Y eso de fomentar la creatividad Y de que los pibes de la inclusión Y que los pibes se dediquen a hacer música Nada, es terrible Yo la verdad felicito al que crea el proyecto Lo felicito Buenísimo Bueno, Manu Más allá del resultado Obviamente estamos siempre Aguanta el bigote de León Queda poquito para fin de año Imagino que este año se va a cerrar Con alguna presentación por acá Como para poder disfrutar un poquito más De la música de ustedes, ¿no? Esperemos, esperemos Sí, estamos ahí armando un par de fechitas Así que seguro vamos a estar sonando Tranqui Tranqui, bien ahí Ahora estamos ensayando bastante Repertorio propio Completo Ya podemos decir que podemos tocar una hora Con todos los temas nuestros Así que Está buenísimo ¿Qué más? Estamos felices Estamos felices Y nada Gracias a toda la gente que nos hace la guante siempre A ustedes que están siempre Y son parte de todo esto Y nada Muchísimas gracias Música 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 Gracias. 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 Gracias.